Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y con el patrocinio de FinSocial les presentamos los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado hoy se cotiza a 4.386 pesos con 13 centavos, bajo. Por su parte en las casas de cambio el dólar se vende a 4.190, está estable y se compra a 4.070 pesos, subió. El precio internacional de la libra de café también subió, hoy está a 2 dólares con 38 centavos. El euro bajó, hoy se encuentra a 4.379 pesos con 99 centavos. La UBR continúa al alza, hoy se cotiza a 313 pesos con 33 centavos. El precio del petróleo WTI bajó, hoy se cotiza a 92 dólares con 50 centavos el barril. Y el precio del azúcar también bajó, hoy se encuentra a 18,40 centavos de dólar la libra.